Saludar a Eugenio Zambrano, que es portavoz de CESIF de la Guardia Urbana. En Barcelona, buenas noches, Eugenio. Hola, buenas noches. Pues, Eugenio, díganos, ¿cómo se encuentra su compañero en primer lugar? ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con él? ¿Qué impresiones le ha transmitido? ¿Cómo vivió todo esto? Bien, bueno, pues he podido hablar con él. De hecho, este mediodía he hablado con él, está bien. De hecho, al día siguiente de que hubo este incidente, él se incorporó al servicio y ha seguido incorporado al servicio hasta el día de hoy. Bueno, no cabe decirle que pasó su tiempo y su momento de angustia, como cualquiera de nosotros, como policías o como personas que nos podemos ver atrapados por el fuego y peligra nuestra vida. Finalmente pudo salir de allí y salvar su vida, porque claramente lo querían asesinar. Debemos utilizar estas palabras si queremos realmente describir la realidad certera de lo que allí ocurrió. Claro, porque en ese momento él estaba en el interior del coche, vemos ahí las imágenes, la furgoneta empieza a arder por la parte de atrás. Incluso empezaron a tirar objetos contra esa puerta por donde él podía salir, ¿verdad, Eugenio? Sí, 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 sí. Ellos tiraron objetos por esta puerta, intentaron en algún momento, decían caporrear, lo que intentaron fue abrir la puerta para meter algún cóctel molotov dentro del vehículo y así acabar de asesinar, de calcinar a nuestro compañero. Lo cierto es que estas imágenes han vuelto a traspasar una línea roja de las muchas que ya han traspasado a lo largo de estos años desde que tenemos estos gobiernos que tenemos a los diferentes niveles de la administración, local, autonómica o estatal. Esto es fruto, evidentemente, de esa dejación política, de ese consentimiento, este terrorismo urbano, porque hay que llamarlo así, este terrorismo urbano, está siendo alimentado por determinados partidos políticos que tienen responsabilidades en los diferentes niveles de administración y de gobierno, como es en el local, autonómico o estatal. Todos ellos están sujetos al imperio de la ley, al ordenamiento jurídico, a cumplir ese ordenamiento jurídico bajo el principio de legalidad, pero vemos cómo a la policía nos secuestran y nuestros jefes policiales, en este caso el señor Trapero de Mossos de Escuadra, o don Pedro Velázquez, jefe intendente mayor de la Guardia Urbana, se dejan llevar o se están dejando llevar por aquellos criterios políticos en contra de dejarse de aplicar los criterios profesionales para aplicar la ley a la que nos debemos, a la que estamos sujetos como policías y no a esos criterios políticos. Y lo hemos visto en este dispositivo, hemos visto cómo este dispositivo se les ha ido de las manos, porque no debieron de permitir ni de dejar que estos violentos, estos terroristas, llegasen a querer cumplir su objetivo, que era asediar, invadir esa comisaría de policía, incluso agredir, asesinar, porque es así, porque las imágenes lo muestran, ¿no?, a estos policías antidisturbios que estaban dentro de esta furgoneta. Eugenio, en ese comunicado que habéis emitido hoy decís que algo falló, que el sábado no se pusieron los mecanismos y dispositivos adecuados, pero lo que estamos viendo cada día en los medios de comunicación, ya llevamos más de 10 días de manifestaciones y altercados en Cataluña, es que cada vez la vida de los mosos, de la policía urbana, de la policía catalana, corre más peligro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente, Eugenio? ¿Hay una organización, una estrategia detrás de todo esto? ¿Están fallando los dispositivos para salvaguardar también vuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues mire usted, si me permite, y si me dan unos minutos, se lo explico rápidamente, ¿no? Mire, nosotros, como he dicho, estamos sujetos al ordenamiento, al imperio de la ley, ¿no?, al ordenamiento jurídico y a cumplir bajo el principio de legalidad nuestras funciones como policía. La violencia no está legitimada. El uso de la fuerza está legitimado por el Estado, y el Estado delega esa delegación de la fuerza en sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Somos diferentes operadores en seguridad los que operamos, ¿no? La policía estatal, Guardia Civil y Policía Nacional, las policías autonómicas y las policías locales. En el caso en el que ahora mismo nos ocupa, ¿no?, que es la Guardia Urbana de Barcelona, existe, como estamos viendo en las imágenes, cuerpos antidisturbios a los que yo pertenezco. Yo soy un agente antidisturbio de la Guardia Urbana, aunque la alcaldesa no nos quiera reconocer como tal, quiera escondernos, que no existimos, desistimos. Lo único que ocurre es que tenemos que hacer frente a este tipo de amenazas, a este tipo de violencia, a este tipo de terrorismo, porque es así, ¿vale? Pero lo hacemos de manera desigual. Y si me permite que le explique, lo hacemos de manera desigual, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer frente a las amenazas, a los desafíos que ciernen sobre nuestra ciudad. Se nos exige el mismo grado de eficiencia y de eficacia en nuestra respuesta, pero a la misma vez vemos que no estamos, que estamos combatiendo esta agresión, en este vandalismo, esta violencia, este terrorismo, de manera desigual con el resto de operadores, ¿no?, en seguridad. Por ejemplo, Mossos de Escuadra tienen las armas largas, tienen las lanzadoras, tienen los sprays de pimienta, tienen las cámaras unipersonales, tienen la Taser. Nosotros, la Guardia Urbana, que somos una unidad antidisturbios, tenemos el mismo vehículo, igual que ellos, el mismo antitrauma, que pesa 23 kilos, ponérselo encima, la misma defensa, pero sin embargo, carecemos de otro tipo de herramientas policiales para poder mantener a distancia a estos vándalos y poder disolver estas manifestaciones. Bueno, se le llaman manifestaciones, pero no son manifestaciones, ¿vale?, y que están asediando y dejando, de alguna manera, esta ciudad en un caos sumergida, en un caos, ¿no? Eugenio, te va a preguntar también Fernando Jauregui. Fernando Jauregui, una última pregunta antes de... Hola, don Eugenio, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Me dicen que la persona que tiró el cóctel Molotov en el vehículo policial era una italiana, una chica italiana. Nuestro corresponsal en Barcelona acaba de decirnos que básicamente estos manifestantes son anarquistas famosos, ha dicho, conocidos, italianos, franceses y españoles. Oiga, tan difícil es identificar quién está ahí, tan difícil es frenar eso. Es que parece que están ganando una batalla, mientras las autoridades de la Generalitat se dedican a discutir sobre la eficacia de los servicios policiales o sobre si los mosos son mejores que la policía urbana. Esto a mí me parece que un cierto fracaso, ¿verdad?, por parte de lo que es la autoridad, por nuestros representantes, está bastante evidente, ¿no? Bien, yo creo que... Voy a hablar muy claro, ¿eh? Voy a hablar muy claro, pero muy claro, ¿eh? Eso, no deja... Como hoy he hecho en todos los medios de comunicación que me han ofrecido poder expresarme con tiempo. Si ustedes me lo permiten, yo le voy a hablar muy claro. Mire usted, lo que está pasando, está pasando porque ha habido una falta de apoyo institucional durante muchos años. Con esa falta de apoyo institucional hemos perdido uno de los principios básicos en cualquier democracia, que es el principio de la autoridad. O sea, si no hay principio de autoridad, no podemos hacer cumplir nuestro marco normativo, o sea, ese régimen normativo que nos hemos dado todos para vivir en convivencia, ¿vale?, para poder ejercer nuestros derechos y nuestras libertades. De eso, de eso adolece esta democracia y este sistema. ¿Y por qué? Porque están imperando esos criterios políticos en contra de esos criterios profesionales. O sea, aquí hay una gran responsabilidad por parte del mayor de los mozos de escuadra, el señor Capero, al que desde aquí le invito a que limita de su cargo, como también invito a que limita de su cargo el jefe intendente mayor de la Guardia Hermana, don Pedro Verázquez. ¿Y por qué? Nosotros tenemos un código deontológico y ético del 2015, que obliga, entre otras cosas, a los poderes públicos a facilitar a todos los medios para que la policía acometa sus funciones. Si estos señores, que nadie les obliga a estar en su cargo porque nadie les obliga, no les ponen una pistola en el pecho para que sean jefes de policía, no pueden hacer frente a estos políticos mediocres que están con gasolina en sus discursos alimentando este odio y este vandalismo, porque así está pasando a los diferentes niveles de la administración local, autonómica y estatal, por determinados partidos políticos que tienen responsabilidades muy serias, pues lo que tienen que hacer es dimitir. ¿Por qué? Porque, insisto, no nos están dejando trabajar. La normativa que tenemos es la suficiente como para poder parar todo esto. Y si no lo podemos parar es porque no se nos está permitiendo y porque nuestros jefes policiales están prevaleciendo el criterio político en contra del criterio profesional, que es el que debe de regir, porque nos debemos al marco normativo. Si nosotros nos debemos al marco normativo, debemos de actuar. Esta manifestación nunca debió llegar donde llegó a cumplir el objetivo de estos vándalos, de estos terroristas. Se podía haber evitado que accediesen a las ramblas, que asaltasen los comercios, que caemasen el mobiliario urbano y la propiedad privada, incluso hasta domicilios, incluso agredir a ciudadanos que les estaban recriminando su actitud. Oiga, es que esto es el caos. Es que la policía estamos para algo. Es que nos tienen que dejar trabajar. Pero si tenemos unos jefes que adolecen de imponer ese criterio profesional, pues ya me explicará usted cómo nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Y con esto acabo, si me permite. ¿Qué nos ocurre? La Guardia Urbana de Barcelona tiene su unidad de antidisturbios. No se puede insistir en querer ocultarnos. Se nos tienen que dar los medios materiales y el refuerzo necesario para poder reforzar este tipo de servicios. ¿Saben ustedes que Ada Colau está recortando el presupuesto en la política de seguridad para que no haya más policías en la calle? ¿Lo saben los ciudadanos? Pues bueno, pues muy bien. Aquí estoy yo para decirlo. Esto está ocurriendo para ahorrarse dinero público. Y resulta que después se lo tienen que gastar 50 veces en todos los destrozos que están ocasionándose en la ciudad. Y eso lo están pagando los ciudadanos. Pero es que además lo pagan los comerciantes y lo pagan... Ahora vamos a hablar con los comerciantes también. Gracias, Eugenio Zambrano, portavoz de C6 en la Guardia Urbana de Barcelona.